Ya sé que no tendrás todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Esta como también pa' que viva aquí, en mi corazón, y hacerla feliz. ¡Échame porra! Es cuestión que quieras, y le entrego todo. No tengo idea de lo que estás haciendo, no comprendo. Yo también te pienso, cada vez un poco más, te quiero bajar, imagino que comienzo a besar. Me parece que debemos de ser justos y equitativos con todos los que participan en el festival. Y se lo digo al público, hizo playback, no hizo una canción en vivo. ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura. No es fácil cantar una canción de Sergio Vega. Claro. Tienen tonos muy altos y todo, y ya para decir, yo me voy a cantar esa. Claro. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo nos da, cuando el sol ya se esconde, podré cantar una dulce canción. Yo te conozco. El 13 hay mucha especulación con respecto a este número. Sí, hay mucha, porque entre más lo digas, más me... Tira. Oye, tranquilo, viejo. Mapache, deja de grabarme, me está grabando porque dice que soy, que vengo vestido hoy del Chompiras, pero en cuerpo de botija. ¡Ah! Bueno, él me dijo, pareces el del Chompiras, y yo le dije, pero en cuerpo de botija, carnal. ¿Qué te parece, Magda, que también haces el coro de pillín? ¡Claro, a ver! Estamos en este bonito foro. ¡Foro, oro! A ver, toma, Pache, y estamos bailando en esta bonita fiesta. ¡Fiesta, esta, esta, esta! ¡Pachito, eh, Pachito! Y que siga el espectáculo. ¡Oh, oh, oh! No digas esas cosas. Sí, solo fue un mal chiste. Magda preciosa, Magda hermosa, yo no soy matemático, pero sé que un medio es la mitad, y un cuarto es donde deberíamos estar. ¡Sí! ¡Sí! Los niños necesitan un héroe. ¡Órale, pues! ¡Fun fu panda contra pillincito! ¡Ah, se mabó! Todos los días me levanto queriendo ser músico. ¿Para qué? Para poder tocarte algo. ¡Ah! ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Vamos a ver a pesado, ¿no? ¿Qué? ¿Con qué canción? ¿Qué canción quieres que te cante? No, 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 no. ¿Qué canción quieres que te dedique? Pues, no, 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 pues, a ver, ojalá que te muerse a Maltito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? 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 El meme de me amarraron como puerco y mis cincuenta mil, y mis cincuenta mil, eran cincuenta billetes ya. No lo he visto. ¿No lo he visto? Tengo que verlo. Yo creo que me parece un meme muy bizarro. Me amarraron como puerco y mis cincuenta mil pesos que traía cien billetes de a quinientos. Hablando de la nobleza que tiene Santa Fe Clan, es de que fue por parte de él que buscó a don Alberto. Le dijo, oye, yo siempre he sido fan de la cumbia, siempre he sido, me gustaría hacer una cumbia con ustedes. ¿Cómo ves? Sí. Entonces don Alberto le dice, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo un álbum por mis cincuenta años de trayectoria. Estaría buenísimo, creo que quedes en el momento perfecto. El otro día me hicieron un ch*** de memes, pero ¿por qué, güey? O sea, pues por pedirse. Y nos vamos a ir con musiquita. Sí, Los Alegres de Terán, señores. Esta rolita, compuesta por el vocalista bajo quinto de esta agrupación de Los Alegres de Jerez, perdón, de Terán. Yo sí de... Estaba actuando. Eso. Elegantes de Jerez. Elegantes de Jerez. Vámonos, 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 Tepi, vámonos. Oigan, vámonos hasta Los Ángeles, California. ¡Con Michael Jackson! ¡Oh, caray! ¿Cómo están, muchachos? Exactamente. Ay, no. Amárrala a la silla, mapecha. Y aquí es donde empieza el placer, mira. Amárrala. ¿Qué es eso? No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Vivimos en una generación es donde ya los chavitos, tanto de secundaria y prepa, están ya iniciando su actividad sexual. Ajá. Por ejemplo, nosotros, de alguna manera, con madurez, pues empezamos a practicar a lo mejor este tipo de cosas. Perdón, no puedo ni sus con madurez, sino a Mariquel. Mariquel, por favor, que venga. No te vas a cocinar, no te vas a cocinar. No te vas a cocinar. Es que tenía calita de burrito lo que se estaba comiendo. Empecé a lanzar con mi burrito. No te vas a cocinar. 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 Pero, ¿qué ha pasado? Sí. Voy por mis tlacoyitos, me como dos, tres o cuatro, dependiendo lo que tenga que hacer después. Y esos tlacoños son como así. Son así. Bueno, espérate. ¿Qué hice? La señora que iba delante de mí, se le frenó un carro y la señora dijo, ah, pues me freno, ¿no? Entonces se frenó en seco y yo me lo frené. Yo no choqué, me chocaron. ¿Quién te chocó? Pues un carro. Y el sonido con más sabor y caché, al sur de la ciudad de México. El sonido de Jemesis, de Fernando, Brizuela. Para mi joveniliano, toda la gente que hoy está bailando con nosotros, que es de Guadalpa. Y el sonido con más sabor y caché, al sur de la ciudad de México. El sonido de Jemesis, de Fernando.